Música 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 Amigos, en este video les voy a mostrar dos lugares maravillosos de Colombia. Ambos son sitios naturales cargados de una atmósfera que seguro te van a enamorar. Monserrate, uno de los lugares religiosos más importantes de Bogotá, y chica que una reserva natural a las afueras de la capital colombiana y que te da una pequeña muestra de por qué Colombia es uno de los países megadiversos del mundo. Monserrate, uno de los lugares más importantes y que a fuerza es obligatorio si ustedes visitan Bogotá. Es un cerro donde está la capilla de Monserrate, entonces vamos a tratar de subir caminando, pero también se puede hacer por teleférico o por funicular. Está súper alto, hace mucho frío hoy, entonces me voy a poner doble suéter y me voy a abrigar bien porque si no me va a chingar bien feo la gripa. Aquí en Bogotá hace mucho frío, pero en Monserrate como es un cerro y es una de las partes más altas de la ciudad, entonces hace muchísimo más frío, perdón si se muevo mucho, pero estoy temblando. Y pues nada, ya nos vemos. Bebes, ya llegamos a Monserrate, bueno al pie, aquí está el cerro. Nos dijeron que no está abierto el sendero, pero vamos a preguntar por qué parece ser que sí. Es que el sendero es gratis y si ustedes quieren subir por teleférico o funicular cuesta alrededor de $20,000 pesos colombianos. Chicos, ¿emocionados? Demasiado. Ahí está el sendero, chicos. Uf, bebés, estoy súper cansado. Hemos subido bien un poquito y ya me cansé. Lo que pasa es que la subida no está tan pesada, lo que está pesada es la presión. Como que ya me duele un poquito la cabeza, pero neta la vista aquí está... Díganme si no es impresionante. Vamos a quitar esto y vamos a continuar. Y ya se va a ver, no sé más. Pero, neta que... Wow, la vista es impresionante. Me encanta cómo se ve. Monserrate es el cerro encargado de custodiar la capital colombiana. En él se encuentra el santuario del señor caído, lo que lo convierte en el sitio favorito para los peregrinos religiosos. Se encuentra muy cerca del centro de Bogotá, por lo que para llegar lo puedes hacer caminando o en taxi. Para subir a la cima lo puedes hacer de tres maneras, por teleférico o funicular, los cuales tienen un costo. Y si quieres caminar lo puedes hacer de manera gratuita por el sendero, que fue el que yo tomé. Y acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link a la página de Monserrate, para que cheques los precios y de cómo llegar. Bebes, espérame, creo que ya vamos a llegar. Wow, me cansé horrible. Vamos a ver, fatal. Estoy súper cansado, pero la verdad vale mucho la pena el recorrido, chicos. Creo que ya vamos a llegar. Creo que sí. Eso quiero creer porque... Yo no aguanto. Amigos, misión cumplida. Llegamos a Monserrate. Wow, súper cansado, pero lo logramos. Hemos llegado. Ahora que vamos subiendo, les quiero decir que Monserrate es uno de los lugares más emblemáticos y es la imagen de Bogotá. Cuando se van a Monserrate van a poder tener una vista panorámica de toda la ciudad, que es impresionante. Bebes, llegamos. Les voy a hacer algunas tomas de la vista y de todo lo que hay acá arriba. Monserrate es la cara de presentación de Bogotá hacia los viajeros, así que subir a la cima es un paso obligatorio en tu visita a la capital colombiana. La importancia de Monserrate radica en su riqueza natural, su importancia religiosa y la hermosa vista panorámica que ofrece de todo Bogotá. El santuario en la cima es en honor al señor caído, aunque su nombre se originó debido a que la primer capilla que se instaló era en honor a Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. Encontré el Pozo de los Deseos. Pareciera que es de plástico la comida, pero no. Este es ajiaco y este es bandeja paisa. Si ustedes quieren venir a comer, aquí pueden encontrar en Monserrate muchos lugares para comer comida típica colombiana. Y aparte nos vamos a sentar en la terracita de allá para tener la vista hacia la montañita. Si tú tienes muy poco tiempo para hacer turismo dentro de Bogotá, por la comida y los recuerditos no te preocupes, detrás de la capilla hay una zona para comer y ahí vas a encontrar comida típica de todo Colombia, además de un gran mercado de artesanías colombianas. Yo decidí comer ahí y la comida es relativamente barata, ordené una bandeja paisa, una colombiana que es el refresco nacional y de regalo la señora me dio una sopa de ajiaco. La mayoría de los establecimientos del lugar te ofrecen la comida con una vista hacia el cerro de Guadalupe. Si vienen a Monserrate tienen que tomarse un té de coca para que les dé energía y puedan bajar, está delicioso de verdad. Un dato curioso sobre Monserrate es que la primer peregrinación se tiene registrada desde 1620, cuando una familia venezolana alzó una ermita en aquel sitio conocida como Las Nieves, que duró hasta el siglo XVIII. A partir de entonces, las ermitas y capillas ahí situadas han tenido varias modificaciones que es hasta la actualidad. Miren la neblina, ese rato estaba más abajo y ahorita ya subió un chorro. Y todo donde vamos caminando ya, ya se empieza a ver la neblina. Bebes, la neblina avanzó muchísimo más, miren. O sea, y hace rato estaba más, pero como nos estaban explicando unas cosas no pude grabar. Pero guau. Estamos en la zona de camping del parque. Chikake, 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 Ay no me recuerdo el nombre, pero vamos a bajar, vamos a caminar 3 horas para bajar y luego 3 horas para subir. Medio viaje fue bajar, medio viaje fue subir. Otro de los lugares que visité y del que quedé súper enamorado fue el parque natural y reserva natural Chikake. Este es uno de los parques incluidos dentro de la Unidad de Reservas Nacionales de Colombia. Se encuentra a casi 45 minutos del centro de Bogotá. Chikake se trata de una reserva natural de bosque de neblina. La vista es impresionante porque está todo lleno de neblina, miren. Aunque para bajar está un poquito complicado. Pero está muy genial. Aparte les cuento que ayer fuimos a otro cerro y subimos donde estamos un poquito cansados, pero vale mucho la pena estar en contacto con la naturaleza. Apenas hemos caminado un kilómetro 100 metros. Tal vez nos faltan caminar 3 kilómetros y son 2 horas aproximadamente para llegar a nuestro destino. Las vistas que ofrece son impresionantes. Yo hice una caminata hacia una cascada que se encontraba a varios kilómetros de distancia. Fue de entre 5 y 6 horas entre la bajada y la subida. Acabamos de llegar al refugio. La neblina, las cabañas, todo muy bonito. Este parque ofrece diferentes actividades y servicios como cabalgatas, senderismo, cabañas, alojamiento en nidos que vienen siendo como casas de árbol. El costo para entrar al parque es de 15 mil pesos colombianos en temporada baja. Algo así como 6 dólares. Entre la entrada al parque, transporte y comida yo gasté más o menos 30 mil pesos colombianos que vienen siendo como 10 dólares. Llegamos hace rato a la cascada. Ya como que agarré un poco de agua. Ya nos tomamos las fotitos. Seguramente las van a ver en mi Instagram. El recorrido fue de casi 3 horas. Pero vale mucho la pena. Ahorita vamos a tener que regresar a donde iniciamos otras 3 horas. En la descripción de este video te voy a dejar la página del parque para que revises toda su información. Ahí están las tarifas. Ahí están las tarifas para la entrada, el alojamiento y también en la página te explican cómo llegar sin complicaciones. Acabamos de subir. Estoy cansadísimo. No saben. Pero miren que tal neblina. Está súper genial. Pero siento que voy a morir. Ahorita, pues nada. A ver, espérenme. Si le bajo el contraste, ¿se nota más la neblina? Ah, sí, miren. Con 30 mil pesos vienen súper bien. Está súper genial. La verdad es que Chicaque y Monserrate son los sitios que más voy a recordar de Bogotá. Por eso decidí ponerlos juntos en un solo video. Monserrate, porque para mí fue un reto enorme subir y tener toda esa vista de Bogotá fue extraordinario. Chicaque lo voy a recordar por su neblina, sus paisajes y sus vistas tan verdes. Estar ahí me hizo preguntarme cómo habría sido nuestro planeta sin nuestra presencia. Chicaque lo voy a recordar por su neblina. 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 Gracias por ver el video.